Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al mundo del anime en general Más específicamente a la temporada que se ha estado estrenando este pues básicamente todo este inicio de año Básicamente hay un artículo en el portal de Anmosugoi, les recomiendo mucho que vayan a ese portal por si quieren enterarse Que básicamente dice el anime de esta temporada no es interesante Plantean esta pregunta con respecto a ciertas circunstancias que en un momento vamos a exponer por así decirlo Y pues bueno básicamente ahora si que el artículo dice lo siguiente La temporada de anime de otoño 2022 dejó a los otakus emocionados por los grandes atributos y títulos que marcaron el cierre de ese año Pero el portal japonés de Maijitsu compartió un artículo en donde se señala que la actual temporada de invierno 2023 No tiene animes interesantes y no está teniendo éxito El señalamiento principal es en relación con la gran cantidad pues de títulos tan diversos que había en la temporada de otoño 2022 Según el artículo y esta bueno básicamente esta fue considerada como una de las mejores en los últimos años Que por cierto la verdad pues si tiene cierto sustento ya que los animes que estuvieron en esa temporada Bueno en la temporada anterior mejor dicho pues realmente fueron bastante buenos Si los comparamos un poco con lo que se está exponiendo actualmente Pero bueno en comparación los títulos de esta temporada son poco originales y poco variados Ahorita vamos a ver un poco el por qué Y pues bueno el artículo sobre la temporada del anime de invierno 2023 señala lo siguiente Mirando hacia atrás el anime de otoño del año pasado Podemos ver a Bochy The Rock, Mobile Suite Gundam, Chai Sauman, Mob Psycho 100, Bleach, Spy X Family Entre otros títulos Además de obras que fueron grandes sorpresas como Akiba Maidware y Do It Yourself Perdón por mi inglés es pésimo pero bueno Sin embargo muchos animes de invierno 2023 no son tan originales Ya que en términos de temática no hay un punto de comparación con la temporada pasada Además en el artículo pues también se hace cierto énfasis en la gran cantidad de Narrow O mejor dicho adaptaciones de novelas ligeras si mal no recuerdo es el término Pero pues bueno esta temporada hay al menos 15 títulos si mal no recuerdo de este título Y el problema principal de esto es la poca variación que existe entre una serie y otra de este mismo género Según los comentarios de la gente pues que se está pronunciando con este artículo Aunque el artículo menciona que la temporada está siendo un fracaso El anime de estudio Bind Onichan wa Oshimai si mal no recuerdo creo que se llama así Ha destacado entre los demás por su animación, las temáticas que maneja y cómo las combina con escenas eróticas Ayakashi Triangle otro del género TSF que si mal no recuerdo era del cambio de género Bueno de hombre a mujer y de mujer a hombre Y pues bueno básicamente es del creador de tu love root Pues básicamente no ha tenido como que esa misma popularidad Pese a las similitudes en sus temáticas vaya Es un poco complicado tener como que ciertos puntos de comparación Porque si intentas compararlo todo con Bueno en especial las temáticas con proyectos anteriores que si tuvieron cierto éxito La verdad es que nunca vas a encontrar pues ahora sí que pros que se pronuncien O que superen a esa obra que tanto te gustó Porque simple y sencillamente no es la obra que a ti te gustó Vaya la redundancia pero bueno Esta información aunada a múltiples interrupciones En la emisión de algunas series da un panorama bastante gris Para la temporada de este bueno de inicios de este año Este solamente queda esperar y ver si los próximos episodios de algunos de estos géneros Pues logran conectar como tal con los fanáticos La verdad es que como les digo ahorita por temas de la pandemia de COVID-19 y todo ese rollo Pues sí han habido supuestamente ciertas interrupciones De hecho lo mencionábamos en algunos vídeos anteriores Como por ejemplo el anime de Nier Automata Este distribuido por Aniplex Entonces de hecho muchos de los animes que han estado parado Han sido por de esta misma distribuidora de Aniplex Entonces sinceramente no sé en realidad que haya detrás de todos estos retrasos No creo que sea simplemente la pandemia Lo discutíamos en un video anterior El tema este de que quieran que la gente Bueno que los animadores en este caso muchos pertenecen al país de China Pues trabajen en ciertas temporadas o ciertos días que son especiales para ellos Días festivos muy especiales Pues está generando ciertos retrasos Y obviamente a los chinos por mucho que tú les aumentes el precio Pues si es un día tan especial como el año nuevo Que fue como un tema de conversación en ese momento Pues obviamente no van a aceptar Por mucho que tú intentes aumentar más y más la entrada de efectivo Pero pues bueno la verdad no nos queda de otra más que esperar Esperemos que no hayan más interrupciones con estas producciones Con estos nuevos animes Y que pues que todo fluya de la mejor manera En cuanto a las temáticas manejadas esta temporada Puedo decirles que sí efectivamente como que no hay tanta variedad Digo los animes en general no es como que sean los mejores producidos Definitivamente como que les hace falta bastante Son animes nada más para perder el tiempo Pasar el rato, distraerse y hasta ahí Este no hay cosas tan tan interesantes Creo que el de Anos Voldigort Si más no recuerdo es de los mejores Incluso Jiranai Nagatoro Que la verdad yo ya esperaba la segunda temporada Espero que no vayan a cancelar el anime Porque me parece realmente muy bueno Pero bueno esto ya no lo decido yo ¿Verdad? Este pues hay varios títulos Que de hecho ya haré un este Una recopilación de todos los animes que vi esta temporada Para recomendárselos a ustedes Les repito ahorita En cuanto a las producciones que hay en este momento Son más que nada para pasar el rato No son grandes producciones No son cosas como Chisai Man Que vaya les encantó a medio mundo en cuanto salió Y pues bueno no esperemos gran cosa ¿No? Pero pues de todas maneras no está de más que les recomiende Algo que ver para perder el tiempo Y pues que ustedes se entretengan un rato esta temporada Digo producciones hay No esperen lo más profundo del mundo Pero pues ahí va a estar de todas maneras Así es de que bueno gente Espero que el video les haya gustado Si fue así ya saben que pueden suscribirse Darle like y compartir Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios ¿Les ha gustado las producciones o los animes que han salido esta temporada? Si sí díganme por qué Si no también díganme por qué Y pues si tienen algún favorito en específico Pues igual menciónenmelo en la sección correspondiente Esto ha sido todo y hasta pronto Chao chao